roberto plantear es un actor mexicano nacido en ciudad de mexico el 26 de mayo de 1979 en españa lo hemos visto en telenovelas como corazón valiente o tierra de rayas y en este vídeo os vamos a hablar de todos sus trabajos comenzamos en 2002 con sube tamimoto en 2008 le sigue pecados ajenos en 2012 corazón valiente 2013 dama y bombero en 2014 en otra piel y tierra de las reyes en 2017 la fan y sangre de mi tierra y en 2018 mi familia perfecta ahora quiero comentar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía le iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser admitidas en españa y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con roberto en que telenovelas lo habéis visto qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar que lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo esperamos esa crítica y no dejéis de suscribiros